¿Saliste del moderneo como quien sale de una secta o sale de la droga? Sí, yo diría que es una buena metáfora y es una buena metáfora también porque una vez que tienes esa visión cultural, siempre la conservas, como esto que dicen de una vez que eres alcohólico, siempre eres alcohólico. No siempre eres alcohólico, pero siempre tienes esa mentalidad, entonces hay que vigilarla especialmente para que no te estropee el disfrute cultural. O sea que todavía te ves a ti mismo reflejado como un indie. Sí, me veo con esa mentalidad, con esa forma de mirar el mundo, pero que luego tienes que ir desarrollando recursos para que no sea la dominante, para poder disfrutar de cosas que en esa cultura no tienen mucho prestigio o están estigmatizadas de alguna manera. Por ejemplo, ¿qué cosas son esas? Bueno, pues la mirada indie hipster moderna es muy anglófila, parece que todo lo que pase en Nueva York, Los Ángeles o Londres es más importante que lo que pase en Córdoba o en Sabadell. Entonces, todos tus códigos son más o menos importados de ahí, eso pues claro, te aleja mucho de la cultura que se da a tu alrededor. Yo creo que en España se hacen películas, canciones y libros tan interesantes o más que los que se hacen en el mundo anglosajón. Y si rascas, Víctor, en ese barniz de anglofilia, de cosmopolitismo, ¿termina pareciendo la cutrez? Sí, sí, en el fondo es muy cutre. La cutrez o lo que ellos tienen como cutrez, que es todo lo español. Claro, es una visión un poco maniquea, que parece que todo lo español es súper cutre, súper atrasado y que compartir gustos culturales con un británico inmediatamente te va a hacer ser alguien más sofisticado. Y es que eso no se sostiene de ninguna manera. ¿Lo miran todo a través del prisma de la ironía los modernos? Sí, lo miras a través del prisma de la ironía, pero como una forma de no implicarte en las cosas. Si tú te gustan las cosas de forma irónica y luego esas cosas se deterioran o no son tan guays, pues siempre puedes decir, bueno, es que no estaba muy implicado. Es como una especie de burbuja que te separa un poco de la vida. También, por ejemplo, Iñaki Domínguez, que estuvo aquí contigo, siempre decía que es una cosa muy significativa, que estaba mal visto dentro del hipsterismo enamorarse, o sea, decir, es que me encanta esta persona, porque eso te pone en una situación de debilidad y de vulnerabilidad, como que no eres guay. Y eso se ve mucho en la cultura hipster. Por ejemplo, hay poquísimas canciones de amor y las canciones de amor que hay no son canciones de amor sincero y abierto, sino que son siempre con ironía o con otros recursos que parece que te estás riendo de la gente que se enamora. Sin embargo, está muy bien vista la depresión. Sí, la depresión, incluso los problemas mentales, se ven de una forma glamurizada. Parece que si tú no te adaptas al mundo, que si tú no eres... Claro, es que en el fondo es rechazo de la normalidad, la normalidad lo ven como vulgaridad. Y en realidad ser una persona normal requiere muchas habilidades, ¿no? Llevar una vida normal, con relaciones normales, con tus amigos, con tu novia, con tu entorno, requiere muchísima... tiene mucho mérito y tiene muchas habilidades. Pero allí parece que lo de no encajar es lo que te da realmente glamur. Porque hay muchísimos íconos que tenían enfermedades mentales, desde Ian Curtis de Joe Division hasta Kurt Cobain, que era un ícono grande de la cultura hipster moderna. Y que en realidad ellos tenían mucho talento, pero tenían talento porque sabían de música y sabían expresarse, no porque tuvieran ningún tipo de enfermedad mental o adicción a las drogas. También se supone que si eras adicto a la heroína, eres una persona como muy chic, muy especial. O sea, que es una cosa totalmente delirante. ¿Se reconocen a sí mismos los modernos Víctor, o los indies, o los hipsters, o los gafapastas, como una tribu urbana? No, eso es lo peor, que ni siquiera hay un sentimiento colectivo. ¿Por qué? Porque tu valor está en ser totalmente singular. O sea, alguien que no puedes comparar con los demás. Mientras que otras subculturas, como la heavy, o la punky, o la hippie, lo que buscan es un colectivo con el que compartir cosas y pasárselo bien. Los hipsters raramente dicen yo soy hipster. Ellos participan de todos los códigos de la cultura, pero no se reconocen como parte de un colectivo porque sienten que eso, o sentía en mi caso, que esto te degradaría. Y lo haces de forma inconsciente muchas veces. No es ningún plan que te aprendas en casa ni todo eso. Pero es que el tipo de relaciones culturales que tienen ahí te lleva a eso. Entiendo que su forma de entender la vida está reñida con el compromiso político, por todo lo que estás contando. Sí, bueno, está reñida con todo tipo de compromiso, pero con el político también. Hablar de política es como de mal tono. Es una cosa vulgar, como de gente poco interesante. Se supone que tú lo que te tienes que dedicar es al arte y a ese tipo de cosas. Y ahí es donde podemos establecer el paralelismo entre el hipster y la señorona, la marquesona del embasi de la calle a la de Madrid. Siempre preocupada por el estilo, por el buen gusto. Sí, totalmente. Es una cultura muy viejuna, muy rancia y muy reaccionaria. Que en el fondo que pones tus hábitos de consumo y tus preferencias estéticas como el centro de tu personalidad. En el fondo lo que haces es poner un catálogo de cosas consumibles donde deberías tener los sentimientos, el corazón, tus relaciones personales. Otro rasgo que les define es el consumismo. Sí, un consumismo... Esto ha tenido un... Es un proceso muy interesante. En principio te define el consumismo. Yo en los 90, cuando me metí en este tipo de cultura moderna, te definía los festivales a los que ibas, los discos de importación que comprabas, las películas que te gustaban, todas de versión original subtitulada. Pero luego ha habido un proceso de democratización muy perverso, en mi opinión. Yo he dicho alguna vez que el hipsterismo de los 2000 o algo así era más bien el elitismo al alcance de todos. O sea, tú podías ser elitista sin necesidad de consumir nada, ¿no? Porque en vez de comprar discos de importación, pues te suscribías a Spotify y oías los discos más snobs y tal. O a Netflix y ya podías ver todas las series. Lo que en un principio era caro, incluso la ropa, que era H&M y todas estas cadenas de ropa low cost, y muchas tienen símbolos hipsters, ¿no? Camisetas de Nirvana, de Yodivision, de todo este tipo de grupos. Entonces, lo que en principio era una distinción a través del consumo, ahora es un consumo caro, luego ha sido distinción a través de un consumo baratísimo. Pero eso no... Normalmente esto sería una buena noticia, pero no es una buena noticia porque lo que hace es democratizar el elitismo, ese sentimiento elitista que caracteriza a la cultura moderna. ¿Y ellos se pueden permitir un nivel de vida alto? Es decir, ¿tienen un poder adquisitivo alto o salarialmente están equiparados al obrero al que tanto desprecian? En términos generales, claro. Sí, hay un pequeño grupo que sí tienes de buenas familias, de familias con recursos y con ingresos altos, pero la mayoría, vamos, en mi caso, por ejemplo, y en el de la mayoría de la gente que conozco, eran precariado, precariado cultural. O sea, se supone que como estás trabajando en, ¿cómo se llama?, las industrias creativas, que es algo que es vocacional y que para ti te llena, las empresas, la mayoría de las veces, te pagan sueldos muy bajos, entonces, y encima en condiciones muy precarias. Tienes un sueldo de obrero, pero sin la seguridad laboral que tendría un obrero. Esto lo que hace es que te agarres incluso más a tu trabajo, o sea, el hecho de que te paguen poco, no te crea una distancia con tus empresas, con tus jefes, sino te agarras más a eso porque dices, bueno, es que mi recompensa no está en el sueldo, mi recompensa está en ser una persona creativa en vez de una persona que suda con su trabajo físico, y eso crea un montón de alienaciones y de disfunciones laborales. ¿Pero les han engañado o se han dejado engañar? Pues una mezcla de todas las cosas. ¿Les han dicho que con wifi y un portátil y un sitio donde tomarte el café, donde haya un barista con un mono de obrero, que ya han llegado? Sí, es un engaño, sí, en parte te engañan, en parte te dejas engañar. Es que es una cultura que tiene mucho despejismo. ¿Por qué? Porque parece que siempre estás a un éxito de que te vaya realmente bien. Dentro de cinco años me da realmente bien. Bueno, ahora estamos arrancando este programa, este festival de música, esta productora, pero luego ya irá bien, pero se ha visto en el desarrollo de esa cultura que a muy poca gente le ha ido bien. Los famosos proyectos. ¿En qué andas? ¿En un proyecto? Exactamente, en un proyecto. Muy interesante. Se vienen cositas que pone la gente en las redes. Y luego, por ejemplo, una empresa emblemática, un ejemplo en el que se entiende muy bien es este portal hipster que se llama Playground, que llegó a tener mucho éxito, pero Facebook cambió el algoritmo, decidió cambiar el algoritmo, y entonces lo que antes se veía mucho se dejó de ver, tuvieron que despedir a la mitad de la plantilla. Entonces, estás muy cerca, tú piensas que estás muy cerca de un éxito y no sabes lo cerca que estás de un fracaso, de que algo cambie en Silicon Valley o en Nueva York o en Londres y toda tu vida se deshaga delante de ti. ¿Pasó algo parecido con la revista Vice? Sí, pasó algo parecido con la revista Vice. Vice es una revista que es la primera, es una revista contracultural, pero con valores muy reaccionarios, turboconsumistas, globalistas, además se fue haciendo una revista que triunfó por la incorrección política y que poco a poco se fue domesticando y haciéndose políticamente correcta. Y también ahí pues era una especie de exhibición constante de distinción, de turboconsumismo y que parecía que iba a ser la CNN de la generación Millennial y al final acabó cerrando en la mayor parte de sitios, por ejemplo en España. Podemos pensar que el hipster, tal como lo estás describiendo, es un ser inofensivo y probablemente sea inofensivo, pero luego sus modos de vida pueden tener consecuencias para el resto de la gente y estoy hablando de la gentrificación. Es un proceso al que tú has contribuido, contribuiste en su día. Sí, yo he contribuido, participaba en una especie de colectivo que se llamaba La Dinamo, que era una especie de hipsterismo de izquierdas, intentábamos hacer una revista de tendencias, pero que no fuera consumista, sino que tuviera otros valores más igualitarios o clásicamente contraculturales. Entonces hacíamos una revista, teníamos un local en Lavapiés y clarísimamente tú veías, esto fue verlo en primera fila, como con buena voluntad, intentando hacer cosas que mejorasen el barrio, lo que hacías era cambiar la fisionomía de gente interesada en el barrio, subir los alquileres, subir los precios de bajarte a tomar un café, todo ese tipo de cosas y hacer que el barrio fuera más invivible y más hostil para la gente que había vivido ahí toda la vida. Claro, a ver, los culpables son los especuladores inmobiliarios, pero tú eres una especie de tonto útil o de cómplice de ese proceso. ¿Son tontos útiles de los especuladores, de las industrias creativas? Sí, es como normalmente apuntarte a una subcultura juvenil tenía una carga de rechazo al sistema y tal, pero el hipsterismo no es así, el hipsterismo tiene más que ver con la complicidad, con el consumismo y con las dinámicas de poder. Cuando lees libros de Estados Unidos o artículos, la mayoría de los periódicos han estudiado el fenómeno muy bien, decían que no es que los barrios Williamsburg, el barrio más hipster de Nueva York, fuera lo contrario de Wall Street, sino que los hijos de los yuppies de Wall Street se iban a Williamsburg y unos estaban más preocupados por el dinero, otros estaban más preocupados por el dinero también, pero por la parte más estética de los negocios, una especie de sector de las industrias culturales. En el fondo, las industrias culturales no son un espacio donde tú te aíslas del sistema, sino son el laboratorio donde el sistema prueba cosas que luego aplica a todo el mundo para sacar el máximo dinero posible y fomentar la ideología consumista globalista. ¿Va a quedar algo de esta cultura pasado el tiempo? O te lo pregunto de otra manera, los 90 y si quieres los 2000, ¿fueron un erial cultural? En muchos sentidos fueron un erial cultural, fueron un proceso de desenraizamiento. O sea, por eso, lo que he explicado de cómo hacen que sientas muy ajeno toda la cultura popular española, muy ajenas las relaciones, las relaciones personales, parece que tienes que guiarte solo por tu éxito profesional en vez de por cuidar tu vida. Más o menos hay, sobre todo el hipsterismo, gente sin raíces y con unos proyectos que realmente no tienen nada que ver con tu entorno. Lo que sí va a quedar va a ser Camela, el bacalao, el reggaetón. ¿Eso es cultura? Yo diría que sí es cultura, pero creo que es muy importante no obsesionarse con si es cultura o no. Si es divertido, si lo que te hace es fomentar la relación social con tu entorno, si te lo pasas bien y se convierte en algo importante en tu biografía, pues me da igual que sea cultura o que no lo sea. Yo creo que una de las peores cosas del hipsterismo, del moderneo, era mirar por encima del hombro estos alborotos populares, digamos, que son una verbena, una feria, una fiesta, había mucho... Por ejemplo, el reggaetón siempre ha sido un estilo muy rechazado y yo creo que tiene que ver con que no queríamos o no se quería compartir música ni ningún tipo de código cultural con el mensajero que te traía los paquetes en la oficina, la señora ecuatoriana de abajo que tenía una tienda de fruta y que comprabas allí y tal. Tú tenías que tener referentes siempre diferentes de esos. Entonces parecía una cosa intolerable que a alguien le gustase el reggaetón. Me parecía degradarte culturalmente. ¿Cuándo te lo estás pasando mejor? ¿Ahora con ya tus 50 o cuando eras un jovencito indie, hipster y gafapasta? Pues infinitamente mejor ahora. Así que si le sirve a alguien este testimonio para abandonar todo esnovismo y lanzarse al verbeneo, pues yo doy por muy bien usada esta entrevista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!